al aire Tulio Tulio estamos al aire ahora la parte más importante a espamear el Twitch es que no tengo tu no tengo tu Twitch si se puede se puede a Twitch y se puede a Youtube también directamente ya vamos a espamearlo vamos a espamearlo en vivo con el Tata ahí estamos y nos vemos fluidos muy bonito Gato Bizarro compartir compartir de río el Gato Bizarro el mismísimo el original no acepto imitaciones por supuesto pero igual no me carga la página va a ser spam tenés el link caído ¿no? pero a mí sí lo subí al de río el Gato Bizarro ah ya es que estoy eso mismo estoy desde ah se escucha bien estaba diciendo yo no acepto imitaciones esperamos que hay gente envío para mí es tuyo para mí es de los míos mientras que vamos a ver no tengo idea del del Doom mira yo estaba jugando pez y como han sido sus días en cuarentena aburrido aburrido super aburrido porque yo salgo repoco estos días yo salgo todos los cuando no estoy en cuarentena yo salgo todos los días voy a ir a la peda a comprar a hablar con gente pero con esto la cuarentena no es un cerrado ¿cómo se reporta el Checho? pregunta el Richie hola 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 prueba 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 yo yo también yo vengo ¿ah? ¿qué guay dijo el Richie? ¿cómo se reporta el Checho? hoy estoy ofreciado por mi siempre bien querida Ozzy Cola exquisita consígalas en robotería con eso limpien los clavos excelente y el baño pregunta el Danger ¿por qué no está en este live? porque no después te llaman por teléfono porque no es de Gato Bizarro hola Edu oye estamos en vivo por favor pasen sírvanse siete personas ya suma y sigue yo estoy spamiendo por otro lado estamos en vivo cuando son las cuatro de la tarde desde un día sábado dieciocho de octubre del dos mil listado estamos acá en vivo veinte con cero cuatro aquí en el de fan más menos que tenemos la señal satélite por mientras le voy a dar besito al Jano mira mira se quedó se quedó justo el desgraciado ¿qué es esto? pregunta el Edu Edu este es un experimento que estoy haciendo con el Tata por supuesto por supuesto vamos a tratar de hacer como el Edu sabe que uy no espérate 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 que apreté que apreté parece que lo cancelé pero lo cancelé de de mi celular parece que nos caímos Tata a ver parece que nos caímos me caíta pero che chus estamos metiendo cinco no estamos aquí todavía es que lo puse yo ah puse un video en grupo y ni si gente no por no poner en compartir en facebook ahí sí amigos todos está sonando un tuk tuk es tuyo un corazón de la tor Tata se le soltó el de usted el de usted porque no lo oigo está sonando un tuk tuk está sonando un tuk tuk Ritch nosotros te vemos no te preocupes el Tata se le desconfiguró el Tata se le desconfiguró el micrófono era demasiada potencia era demasiado bueno a lo mejor abriste otro programa y te está tirando el doble se te está duplicando y por eso se escucha como listo ahí se lo compartí bien sí el micrófono bueno mientras el Gano arregla su micrófono les puedo contar que nos pueden seguir en Gato Bizarro ay el Dinger me estaba dando cosas por interno repetición Dinger ahí te lo envié correcto lo que pasa es que estaba enviando un video en grupo y no lo compartí público y está público en la página de Gato Bizarro para que lo compartan con su gente le dicen que estamos acá que estamos acá ¿se escucha algo? ahí sí lo escucho perfecto Tata tengo un problema con la máquina ¿la interfaz? no el micrófono en sí sino la máquina parece que estuvo la persona que me lo pasó que se lo agradezco harto porque es un micrófono terrible caro todavía no lo pago y la comadre que me lo pasó el micrófono vamos a eliminar esta ordinaria que hice sin querer porque ya puse el correcto Gato Bizarro Facebook ahí estamos en vivo directamente desde la página no hemos cortado nada así son los programas en vivo ya riche pipiri pipi pipi ya estoy haciéndonos a todo el mundo excelente por supuesto ya pichula con un rato ¿se puede ni una mierda un ratito? un ratito que vamos a estamos acompañados con el alcohol eso es importante chucha y ligerito va a llegar la paloma que me está hueando gatita aquí tengo yo y aquí tengo yo aquí tengo mi alcohol pero este no me lo no me he hecho las manos me he hecho el café es muy caro no tres luquitas nomás en la serena ya voy a poner música o no hue ay ya po dj tienes un tema ¿qué canción querías? me olvidé tenía tenía puesto el tenía puesto el video de preparado tuyo medio desgraciado lo pongo el video y la gente que la gente nos comete si se ve o se escucha fluido pero a la larga es bueno ¿se escucha? si ahí se escucha ¿se escucha bien o como la hueá? o en AM como que tenís la radio puesta en la cocina bueno esa es la idea ese es el estilo gato de zarro no podía ser de otra forma no pero lo pongo acá si querís si querís el OST nomás o no querís el OST si pero el de el de Super Nintendo ya así estaba jugando ¿caché? alguien se sube a mi mesa y me hace cagar todo si el gatito mirá más acá lo que yo no sé si es que se escucha ¿no? no se escucha nada ahí le puse recién no se escucha nada es que si no después yo no te escucho porque yo también lo estoy reproduciendo acá pues ah pero que ¿escucháis? a vos sí la música no ¿la música no? no pero tata pero tata me borraste no no si está ahí está ahí yo me veo en HD vos no estamos los dos ¿de verdad que no se escucha? oye estoy disfrazado de Gimán ¿por qué? ¿ya no escucha ahí? ¿se escucha? no escucho ni un agua no importa pero está chú y la gente en su casa escucha ¡Ritchie! comenta si se escucha ¿ah no se escucha? chao entonces chao desgraciado ya ¿vos volviste a la Vega Checho? no vuelvo el 14 el 14 después juntos cuando estemos terminando la cuarentena exactamente ajá ay que se está sirviendo maestro me dio sed debo escucharlo maestro ¿y qué hay hecho entonces? yo mira como estoy de vacaciones se me acabó la plata así que fui con mascarilla y con mucha seguridad hasta las casas de mis padres en Villa Alemana donde les peché cuatro días ¿cuiste a huyera a Villa Alemana cuatro días? ¿me enfermaras a tu viejo? porque no tenía nada que comer no sé con todas las medidas de seguridad hoy día tengo hoy día tengo plata y los chanchos no nos contagiamos ¿tú sabés? no se transfieran a los animales ¿te van a la gripe ¿cómo es la hua? ¿la gripe porcina? la hua porcina y llegué y allí aquí en Villa Alemana jugué al PES 2006 pero modificado con el parche de la liga chilena 2008 estaba jugando con Colo Colo ahí contra el Manchester United pum pam y desbloqueé a Caselli y al Condor Rojas los contraté para mi equipo estoy una bala está muy bueno está muy bueno el juego sí es que con los parches mejora cambia sí no sé para qué sirve este filtro pero lo pongo igual un antipapo yo necesito un filtro vos no necesitáis filtro vos tenés que bajarle el volumen a tu voz dulcifícame tu voz porque habla y muy fuerte como dice que dijo si alguien conocido se quiere unir que nos informe y le pasamos el link estamos online que violento que usted 7 personas comenten digan algo los leemos los leemos acá en Gato de Zarro ah el Riche había preguntado algo ¿qué opinan de ese estudio que dice que los gatos pueden contagiarse y transmitir una cepa del coronavirus en realidad ellos sí lo tienen uno así que un poco estudio no con los animales los gatos retengan nuestras enfermedades con los animalitos no si usted tiene un refri o se lo pasa al gato ah yo oí o escucha escucha alguna vez ahí pero de eso cosa esotérica que se te tira mal de ojo malas vibras el gato lo absorbe por tijano el gato se sacrifica y se enferma él sí pero es una hueá de estática los gatos hacen de tierra ah soy electrónico soy electrónico los gatos hacen de tierra por eso los perros son para el patio los gatos son para dentro de la casa porque los gatos que me está dejando la cadabra conmigo ¿para qué lo tenés adentro de la casa? los gatos la estática te la lanzan al piso te la bajan es un problema eléctrico oye gremlin conéctate te manda el link ponete audífono ponete audífono a la tablet y te conectáis de la tablet por último queremos verte que vaya la taza que vaya el guate la cagana y ahí te conectáis el gremlin ha jugado una hueá o juega esa hueá de loli sí sí yo lo tengo cachado ahí miren si yo lo sigo en twitter y no es que se apega pero en twitter le salen todos los desbloqueos de todos los juegos cachos en playstation sí todos los desbloqueos la loli más hombre listo al trapito más trapito ajá todos los trofeos todas las hueás hospedaje es pregunta ven para acá gremlin metete la van a enviar por facebook ya está en ahí vos tenías que iniciar privado y todas las hueás ¿dónde? no por facebook así por aquí tenemos trap privado oye que está raro que está raro for cam el chapala bachala donen platita cabro donen platita y mostramos el hombro el gato negro se supone que repele las malas vibras y el dorado atrae el dinero el dorado que es así ¿cómo se llama? tiene un nombre tiene un nombre que lo tengo en la punta de la lengua no es Nicomamuchi es como quiero no sé cuantito quiero ese el quiero menearme en tu sombrero ya sé dos ¿cuántos tokens activan la camp del gremlin? eso mismo nos preguntamos nosotros o sea ¿te pusiste a jugar el PES 2008? no 2006 con parche del 2008 que era el Colo Colo con Lucas Barrios con SNC y lo modifiqué ahí le pegué unas contrataciones unos despidos y quedé con Barroso no al arco Orión Barroso Lucho Mena y Miguel Riffo Gonzalo Fierro el chapá fue en salida por este lado tengo a Carmona Almaty Fernández Valdivia Barroso Paredes que que formación papá pero el el Paredes del Chaco Mornin que sale como volante ni siquiera como con poder ataque entonces me cuesta más se pierden los goles papá yo no Paredes y ahora ahora contraté a Caceli y al Condor Rojas que salen ahí como creados así que el Condor Rojas le voy a ganar en la historia chile entonces reflejó tanto que se cortó ya mirá por Gremlin métete ah sí pues voy a hablar del Doom vale el Doom lo que pasa es que para a ver Doom es un juego que estaba entre comillas votado del Doom 3 ya mira aquí me dice algo del audio de la pantalla de screen pero te lo mando por privado private chat ¿qué significa eso Tata? porque soy muy guaso el Somers Creed no pesquí no pesquí güera no pesquí güera no pesquí güera entonces en el 2016 Betesta estudio con ayuda de ID porque el creador original son ID software ya estos güeres crearon Doom en el año 93 y el güero que el principal programador de Doom tiene la gracia de que le gusta el software libre lo deja libre para que los otros apliquen lo que a ellos les guste lo bueno hicieron los juegos hicieron Doom hicieron Doom 2 hicieron otro par de juegos más Doom 64 que Doom 64 es un juego terrible oscuro tétrico a mí me da miedo los Doom ya ahí estamos ahí estamos con el gameplay al lado no sé escuchar pero para que usted lo hable encima esa hueá que estáis mostrando es el primer Doom y esa es la primera etapa pero yo lo puse Super Nintendo el de Super Nintendo es un puerto el juego es un es un es un por eso también tenéis tan mala gráfica lo portaron no si se ve bien se ve mal se ve mal gente es como la hueá busca un gameplay para PC la cosa es que en el 2016 lo toman lo rehacen de nuevo y la gente común y corriente empezó a hacer sus mods desde hace muchos años el más conocido es el Brutal Doom esa misma agua ok te pongo el Brutal Doom cual querido ya hice el original el que estáis mostrando es el original ya ya como mata desgraciado oiga y para alguien completamente ignorante como yo de que se trataba Doom como partido que fue es cierto que fue uno de los primeros shooters es que fue el primer shooter contra Monro ya ajá cuando tú ves los detalles técnicos y cómo están hechos los niveles son muy detallistas son muy buenos pero de verdad que son la cagaba de bueno si de hecho mira yo veo que está a la base le falta un poquito estuco ahí claro lo que pasa es que el entorno es 3D ya pero los enemigos son sprites son 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 dibujados ¿cachai? y fue puta fue un shooter la cagaba la historia la historia es re fácil es un marín que está en la en una colonia no me acuerdo de qué planeta o de qué luna de Saturn no sé qué chucha y al gol lo castigaron por no disparar a civiles y de repente y justo en el lugar en donde él está se están desarrollando portales ya pues el problema es que se les salió control y estos portales le dan a una dimensión infernal ¿cachai? la idea es en líneas generales que esos hueones que tú estás matando son zombies ya que son compañeros tuyos de trabajo sí porque algunos parecen soldados porque esos son soldados me pregunta Ignacio Menezes me estás jueveando que no lo conoces no o sea yo el juego lo conozco lo he visto conozco la historia pero no cacho de qué se trata o la historia el gameplay o me lo he dado vuelta tampoco pero es tan antiguo que espero que el tata me lo cuente ¿cuánto fue la primera vez que lo jugaste tú? mira este juego es del 93 yo lo jugué el 96 por ahí 96 97 mira la gracia el primer capítulo que es el que estáis mostrando acá era gratis entonces se distribuía en disquete en disquete pero pero tu ponte tú comprabas esta revista como Computer World PC Magazine y venía el juego venía gratis el primer capítulo excelente marketing sí y lo que pasa es que por eso te digo estos juegos son innovadores en muchas cosas la forma de jugar la forma de presentarte a los enemigos tú de a poco tú empezás con un arma terrible chacha enemigos terribles básicos y después cuando avanza el juego te sale ya se vuelve monstruosa la wea empiezan a aumentar los niveles de dificultad en línea general está súper bien hecho ya si yo te digo que es uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad no no es como esta wea es como incluso el 16 superó a a a los juegos triple A que los juegos triple A son como God of War como ese tipo de juegos ¿cachai? y el juego de Ivy Software el Doom del 2016 superó todas esas cosas y este vuelve sacando los secretos ah ¿es del juego? o yo estoy aprendiendo a ocupar aquí estoy me bajo me saco me juego no el juego yo te saco todos los secretos los secretos de si y a ver ¿qué es lo que pasa? los juegos antiguos eh tenían mods que creaba desarrolló la gente la misma persona y estos mods se hicieron famosos y tienen todo tipo de mods ya y existen hasta el día de hoy se hacen y se desarrollan después se hizo el Doom 3 pero ahí no más el juego y en el 2016 más Doom que nunca en el 2016 pasa algo con Doom es un juego entre comillas especial porque todos los juegos actuales son políticamente correctos ya ya incluso los juegos que te dicen como de zombie o cosas así el mismo Resident Evil 2 y 3 que está saliendo ahora eh son remake cachai eh no no este es de Doom ya es gore es un tipo burla se burla de los juegos actuales pero tienen que saber leer entre líneas la forma de ser del juego la hueá que se llama los glory kill por ejemplo en el juego del 2016 no es un juego común no es un juego como los que se están desarrollando ahora es un juego lejos va en contra de la normativa de los juegos ¿cachai? es una hueá muy rara y ahora este año sale el Doom Eternal que es el mismo pero con 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 coronavirus claro tenéis doble salto tenéis dash ¿pero este mismo? no es que esa es la hueá tenéis que poner busca ahí un Doom 2016 o un Doom Eternal y vais a entender este que estáis mostrando es del año 93 ¿cachai? Doom Eternal por ahí entonces para por lo que es Doom Eternal salieron para para Blade 4 que es la que tengo yo está el Doom 1 Doom 2 Doom 64 que es el que bajé hoy día que son los mismos antiguos rehechos para Blade 4 pero entonces son los mismos lo mismo ahí está puso uno pero está eligiendo armas ¿qué está haciendo? le están enseñando a usar armas mira no a la guerra compadre ahí está lo que pasa es que tenéis que jugarlo para entenderlo porque es muy frenético no podía estar ni un segundo quieto ¿cachai? como yo claro es para vos es para milena es para milena no estoy relajado con esto el coronavirus me relajé y me hinché más todavía no más todavía se puede se puede ver se puede ver y lo otro también que los juegos actuales tienden a ser con una paleta de colores muy definida y hasta oscura cuando tú ves la paleta de colores de Doom 2016 son mucho más coloridos ¿cachai? los juegos antiguos son coloridos incluso pero son apagados no, no, no te están mostrando el infierno porque esa es la gracia de los dos antiguos el personaje tú lo guías para descender al infierno ¿cachai? primero te vas a ir a una base militar vas avanzando a los enemigos principales una base militar que es lo más parecido al infierno de la vía real sí, no, güey y vas descendiendo y vas descendiendo y vas descendiendo entonces ese personaje que tú lo guías desde que tenía una pistola terrible Shasha sí tú al jugar los juegos tú llegas hasta el infierno que eso pasa en el experimento Plutonio que fue el último juego donde aparece Dungai ah, el loco sí y él llega al infierno y ahí se queda primero está lo que pasa en el lugar donde él está trabajando ahí se libera la 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 orden infernal y él termina con el jefe y listo se acabó pero después voy a revisar el mapa oye ahí que en la tierra los jóvenes también descendieron y en el infierno está descendiendo en la tierra oye, mira mira quién llegó mira quién llegó no te lo puedo creer aló 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 hola ¿cómo se escucha? aló ¿se escucha allá se escucha allá atrás? sí se escucha ponerte la cámara no hay que estar linda linda foto de perfil nomás para que te veamos la muñeca inflable no 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 muy desgraciado este Gremlin sí tiene que mantener un poco la la privacidad oye te escucháis terrible fuerte así que te voy a dejar a ver cómo te bajo un poquito él se tiene que hablar lo mutié es que es un animal espiritual sí me pidió una me pidió una imagen de perfil el este así que elegí la primera hueá que había en la tarde mi mi papá el bus de acodo mi papá con una de estas hueás de caja hechas de de palito de de palito de helado oye Gremlin cómo cómo hay estado por el coronavirus cómo hay estado encerrado bien sumamente encerrado me malgasté toda la plata en juegos de la playstation guacho así nos dimos cuenta en tu twitter pues escuchaste eso ¿no? sí desgraciado sí oye bájate un poquito que no escucho al tata sí yo al tata lo escucho medio medio mal y no esto ¿cómo le puedo cómo le puedo bajarle? con el bajar no sé qué mira ahí estoy al máximo uy sí estás muy al máximo ahí sí ahí sí ahí sí estamos nivelados creo no 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 sí aló aló te escuchas saturado no ahí te escuchas bien Jano ya 75% ay es la aprobación estoy mejor que piñera oye Gremlin cómo hay estado cuéntanos hace tanto tiempo que no aparecí ahí por estos lares eh pues no si me tengo prohibido ir para allá pasarla bien pues no es que por ahí se me puede pegar el bicho el geostigma y todos esos bichos alienígenas el viruté el viruté es de mí el viruté de cobre también cuando llego a Valpo me da esa sed esa sed la peligrosa ah pero al coger nomás pues amigo la tenís siempre bueno 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 pero es que ahora lo prohibieron ahora te compras una chela y te llegan los sentinelas po si no y tenés que hacer cuatro horas por una chela que se creen Jairul 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 la alegría ya viene Jairul la alegría ya viene mira ¿en qué he jugado en estos días de cuarentena? recomienda algo a la gente a tu público que te está viendo al público que no merecemos escuchando ay ay tenemos un público si está el edu 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 son como la familia esto es el otro pero después hablamos de eso fuera de fuera de cámara hablemos como la jañaña ya porque ¿qué he jugado? he estado jugando el jakuza 0 he estado jugando el resident evil el origin collection he estado jugando el blood tiny el blood y esta mugre del del digimon ¿el digimon? ¿cuál quiere el digimon? puede meter de terrible enviciado esa cocina del digimon ¿cómo se llama? para buscar aquí apoyo visual digimon cyber loot para la playstation 4 cyber pero no pongáis hueá por coleado con un juego para hombre no hay hombre estamos jugando de duma hablando y hueá infernal y hueá para caro el chico más rato tata y hueá su hay que hay que hay hay que raro en la web ya se trata el del digimon el del digimon trata de un cabro un cabro una cabra que está perdida en el mundo digital y lo ayudan los digimones y lo es lo mismo así como de detective privado hacia el cuete y lo bueno es que la batalla hay el detective chupap y que tiene que descubrir los misterios misteriosos y ahí tiene que ir resolviendo el misterio de cómo recuperar su cuerpo verdadero que la mina en mitad digital mitad weona que misógeno tu comentario el caretunel y lo bueno es el sistema de batalla está conformado con los digimones que los va evolucionando desde que una pelota una guagua después evoluciona al gatobón y después el gatobón evoluciona a un ángel con poto después evolucionando en esas cosas varias ya pero el formato ah mira mira no 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 estoy tan curado no pero pero el formato del juego que se parece al pokemon a algún juego mira ahí está el gatobón fue verdad a un rpg a un rpg clásico a eso es lo que lo que parece batallas por turno defensa ataque te pego combos venían combos iban un clásico esta guardia salió hace 10 años por la gran reyusha salió 10 años tarde esto es pokemon nintendo ds y está por la y 4 es el pokemon stadium si pero con más sombra en eso me estaba entreteniendo ustedes me conocen yo juego porquería me entretiene de repente de repente son las las no me la encontré botado te creo afuera la muni afuera la tiraron como piedra ah mire que interesante ah si pues no ya he estado puro encerrado en la casa nomás no creo que va a trabajar cuidando aquel fortaleza me tocó un fin de semana cuando uno de los vigilantes místicos se enfermó dijo yo lo paso así que fui para allá con todo el coronavirus uno de los guardias de palacio si uno de los watchers oye pero no he salido de ningún lado no te he puesto mascarilla no te han dicho nada no me he hecho mi legendario espetitur no he ido a visitar al tonto Wendell Ruron menos voy a ir a esa guaycalera menos voy no te han dejado entrar por control sanitario no 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 tenés cara viejo cara enfermo me tomo la temperatura y es menos 30 pero esto ya se considera cadáver se murió hace rato oye en qué dispositivo te conectaste al final en un notebook en una tablet con el tablet con el tablet oye se escucha se escucha bien allá atrás si como se escucha el 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 voltaje el voltaje como te escucha como si estuviéramos entrevistando a un jugador de fútbol ahí a la vista como está la en la cancha estamos en la radio en la cancha ya con el micrófono a camarín confirma que en la calera fueron unos evangélicos los que llegaron con el virus para allá ah los evangélicos si he escuchado una buena talla ahí en las noticias en la puda vuel en la puda vuel rayos viejos no se junten más de 10 más de 12 más de 50 y se siguen juntando se junta 55 para romper la norma hay que hacer con esa gente que no entiende gremlin que hay que hacer fuego y brazas fuego y brazas napalm ya nada usted sigue hablando voy a mutear a gremlin napalm napalm no lo muteo ya me ya me muteaste escucháis alguna hueva o no no mutee al gremlin a ver que está diciendo después después mutea vuelve a tu pokebola oiga don grano usted tiene alguna pregunta mal tata para que pregunte estaba hablando del dom y no interrumpió no tengo plata puta no tiene plata a cuántos los completos de deciden días está ahí en teletrabajo si y ayer está vendiendo tu todo supongo que con toda la supongo que con toda la alegría por supuesto que lo caracteriza buenas tardes que tienen de buenas buenos días buenas tardes que tienen de buenas si hablando del dom tata bizarro si que buena iba por la paleta de colores del dom clásico pon el video volviendo digi evoluciona está cargando que no me alcanza que quiere no 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 permiso allá en la iglesia el 2016 que dicen que la segunda venía de cristo allá en el allá ojalá siga existiendo esas cosas que se llamaban valparaíso parece esta buena película se parece esta buena película de star sea trooper bueno si buenos aires fue la primera ciudad que se lo comieron los visitos todo el cine celebra dice otro lugar bueno en el doom eternal el doom slayer tiene una armadura similar a lo del libro de starship troopers muy parecida ya la guagua por historia el doom antiguo el personaje queda en el experimento plutonio limpia esta dimensión atraviesa un portal y se va al infierno y ahí él se queda ahí está mira lo logré en los comentarios el edu y esa hueá no y se sale al tiro dos segundos si yo los puedo elegir y los puedo poner el show y se sale el show lo muestran en cámara el gremlin vota cast como yo yo voto yo voto yo voto cárcamo cárcamo para alcalde la hueá de youtube a ver en la pantalla ya lo intenté ah y el copyright me violó sí lo intenté power by stream ya por eso ya no no parece que no puedo lo intenté entonces este bueno está la teoría de que el doom guy es el que se convierte en el doom slayer que es el de esta nueva doom 2016 cuando tú seguís la historia va a corte o sea es el mismo personaje lo que pasa es que ya en el doom 2016 está moviendo las latas se está tirando feo es que esta web es como un ritual primero tengo que concentrarme apretar los ojos ay parece que tiene una frazada de la niña por eso para no mostrarle cómo se llama la infidencia además estoy con el cómo se llama con el skin de indecente ahí con los con toda la ropa de mendigo y la ropa y la barba de 5 metros ¿dónde estoy? ya trata sigue ya entonces el doom slayer que es el personaje del doom 2016 supuestamente es el entre comillas el renacer de este doom antiguo del mismo personaje o sea el mismo huevo ¿cachai? y ahora en el doom eternal se adentraron más en la historia y cómo él llegó a ser doom slayer que ya ya no es humano en las versiones antiguas él era un humano con armas que con armas entre comillas mejoradas ¿ya? pero ahora en los juegos actuales en los juegos modernos el bueno dejó de ser humano hace rato el bueno es un chaco es la evolución de un ser humano un matón un infeliz un desgraciado un concha de su madre pero una buena persona está mirando al espejo ya qué maravilla qué maravilla hay que jugar la wea háganse hombres los weenes vamos comprala luego para que lo prestí ahí claudito ahí claudito roca dice mataron a su hijo lo revivió un demonio lo engañaron otro demonio le dio un traje que mata y roba vida el traje le roba la vida hizo imitaciones cantó bailó le pegamos ajá triunfó en viña donó mil millones a teletón se agarró con el coronavirus y le ganó por eso no apareció más la mató la mató bien muestra perdita esa wea estoy jugando de todos los doom el primero muy bueno el doom 64 es el más terrorífico especialmente para el año en que salió estamos hablando de los 90 apoyo visual salió para la consola nintendo 64 apoyo visual un lobo de los 90 un cool o una foto de los 90 la estética ahí está la estética la estética pero no es solo la estética cuando tú jugas en los doom antiguos tiene dos tipos de música la música bien metalera y otra música que es muy pasiva muy tétrica el tom tiene solo música tétrica yo no podría jugarlo porque me daría chusto bueno si de verdad en ese entonces te daba como yo ya estoy jugando te daba esa sensación de que que esto de que que wea es el hijo de ahora estoy haciendo mi chido ahora el tata lo estoy mirando permiso permiso la enfermera me dijo que me hará a esta hora el hijo de dunes lares es icon of sin metal o white metal metal no le como como el que decíamos nosotros el de mayhem el mejor disco de mayhem matando gremlin el de buscando chilenos matando el pelado esos videos que oye está ahí tan aburrido que subiste videos del 93 también si no tan bonito para la época especialmente la felicidad la felicidad del pelo y sabés que me ha tincao el buzo ranking porque creo que está en Netflix o en Amazon Prime pero una de las que tengo y como lo recomendaste tú me tinca igual para cual oye mira es un datito claudio lea lo por favor como datos se termina en el Doom Eternal cosa que yo ya hice discúlpame puedo jugar Doom 1 y Doom 2 y tú roto de mierda anda a ver Javier en con Javier los 60 es como el es como el Pokémon es como el Pokémon perdón perdón es como el Pokémon oro o el Pokémon de Joto en el que veas porque te lo das vuelta y después tenés que ir a canto y es como darse vuelta el 1 de nuevo porque tenés que buscar todas las medallas de canto la rejugabilidad no es que no 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 también ocurrió en el Splatterhouse en el Splatterhouse de Play 3 se juntan y no me acuerdo juntar qué porquería ahí te dan en el Splatterhouse uno y dos que eran los juegos de de Arcadia de Máquina de Fisha y el otro premio era en el Mortal Kombat de Liu Kang con el Kunlao el Shaolin Monks si juntáis todas las misiones del Noob Saibot ahí te regalan el Mortal Kombat 2 pero el Mortal Kombat 2 está difícil el primer monote hace mierda pa mata el hocico y al asma modo ver y har pelúo o sea se desbloquea dentro de la base de un Slayer de un Slayer parece suena como un buen tipo si que puede ser una persona rosa buena buena o sea no es como el Pokémon Yoto y se puede desbloquear a Camelita y señor el Pokémon es una autorreferencia autofelatio autofelatio pero no este juego desbloquea el agua y lo jugáis en cuatro tercios ¿cómo? ¿cómo? ¿ahí? 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 ah bueno ¿y el Aika? sí y el Alcanegro y el Alcanegro ¡udio! ahora el Gremlín está abriendo habitaciones en el Resident Evil ¡chichich! ¡chich! ¡qué buen foley! el Gremlín está con su muñeca inflable es más es más es la Fanta es la pelota del Mundial sí Mundial del 98 sí ese mismo el mismo mismo ahora la transmisión se ha escuchado piola se ha estado piola que cuando la última vez bueno es que también bien ocupado yo bueno en realidad siempre ocupo la misma porque era el audífono estos audífonos que se ponen que son para celular audífonos más leen micrófono rascas eso es lo que ocupo sí lo que pasa es que desde el coronavirus como que están mejorando todas estas cositas y hacen que los audífonos se escuchen un poquito mejor que como el Loli pero un poquito a un Loli Plus que se entiende la hueá que está ahí hablando sí entonces si si lo enchufa y Skype también se escucha bien y si lo enchufa y a Discord vaya a sonar como el guatón de la FM pero cuál guatón el de la de los festivos vaya a sonar como el vaya a sonar como el cebolla cuando habla como bueno en FM en estéreo tira libre aquí dicen oye medio coronavirus lo diré en vivo el Muradaurer es un dolor en el cool Marauder el Marauder ese caro ese 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 Marauder que sabor lo juro por Dios el Maradona Marauder Marauder ultra tieso un dolor del Marauder Marauder oye comenten gente que están ah Jano lo que me dijiste en delante de que se ve muy abajo que dice stream yard y sale el pato ya eso es porque gratis tendríamos que pagar no sé cuántas latitas para quitarlo y poner el loco gato bizarro y donde tal live a distancia con gato bizarro ese huevo es muy grande lo queréis sacar lo queréis sacar mira si mira tengo esta opción para que se vea más más pero suena más se ve más ciútico mira no importa mejor así no le molesta mira mira que ciútico se ve porque es mucho contraste ahí no hay contraste ahí entonces le duele más el ojo discúlpenme sí ahí está mejor ahí veo ahí está ahí está Jodorovsky está haciendo la pose yo-yo uno y dos así las dos primero con los cinco deos ¿por qué con los cinco deos señor Jodorovsky? por más placer uno le dice te tenemos rodeado es que fue cuando después de hacer una anomancia el fruto de mi trabajo no hay que no hay que hacerle gastos así porque no se pueden tocar la cara con el coronavirus hay que lavarse la carita y las manitos la raja no mira ahí tiene clorogel el 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 ¿a cuántas viejas mataste para conseguirte clorogel? confiesa ¿cuánto demoraste en comprarlo? ¿comprarlo? nada oh 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 se está salvando el cayó el biblical racing ¿sabes o no? a ver pero es el juego o un estuche o una luchera es una club nintendo que me encontré en la basura ¿cuál es? o qué promoción el juego ah esta tata creo que está tirando el pipín de nuevo ¿no? ah no es el gremlin la vez tata ¿cuál de los dos tata? el que le falta el ojo ah no sea yo no ahí sí ahí sí ahora mira para los que no conocen al gremlin por serás es una persona muy parecida a esto muy parecida a esto al conejo el ray con más oreja así pero con barba con barba con barba este candado pero si ahí la tiene no ese es una de tanto chupar potos como kurumada ¿cómo como lo logró para que hicieran tantos animes suyos señor kurumada chupando pico señor un clásico chiste lo contaría hasta que se vuelva el claudio rojas dijo sobre el marauder sí hay tres comentarios nuevos tres comentarios nuevos en el de un eternal ya vamos a ver comentario al cámara si mal no recuerdo vi un ah mira se de chico ahora pero un hueón que le dio un gameplay que al marauder le hizo un headshot headshot le hizo un headshot y se lo echó y viene echado después de lintendo número 5000 el único hueón que le he visto hacer eso y ese hueón era horodoki que le hizo sacando un boco oye el pingüino nos comenta buenas ancianos bellos léelo tú léelo tú léelo los comentarios espera que estoy que estoy estoy formando este juego buenas ancianos bellos y el checho que aún está guagua saludes jueguen alguna hueá nueva hueá alguna hueá nueva mira mira amigo aquí nosotros jugamos ni hueá nueva ni hueá buena ninguna de las dos justamente y que responde el edu no le pide a hueá no es alta justamente yo lo vi el otro día hizo un live el gato bizarra y le preguntaban de pura hueá nueva dijo mira no la ha visto pero debe ser como la hueá a todos oiga esto es como intrusos pero ñoño supiste de sellas se sacó la chucha por la escala de los psicopatos para mí que estaba curado el hueón cuando salí del espartaco se murió el actor de oblagio que es Brockman se murió el Gohan bueno ya lo enterraron pero se murió el Gohan que viene el Terramo amigo 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 yo creo que yo quiero preguntarle al Gremlin si es que conoce el nuevo juego que salió el Animal Crossing que quiero ver como se juega para bajarme los piratas después pregúntale ese de ese hueá al pingüinito el juego juego de hombre ese donde sale Canela si señorita Canela para usted Gremlin trata usted conocer a Canela ¿no? si a la del juego a la perrita también lamentablemente ¿qué le parece? ¿y por qué la conoce? juega guapa hombre si no siempre hay ese marido no pero si lo tengo Nintendo juega Doom para PC el pingüino dice que jueguen jueguen 264 no me lo prohíbe la santa inquisición española no 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 yo lo tengo pero como nunca invitan tírate al suero ¿cuál tiene? no sé si creo que tiene el canelita canelita tú me dices hashtag ¿pa' qué jugáis weá? es no no que juegue todo juega la cross a mí no me dan los chocos para jugar crossing weá jugar pingüino weá no tata me lo me lo para tu madre ay como que no con el juego de garibana hay 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 hashtag ¿pa' qué jugáis weá pero ahí le pusiste una isla latina de mapu perdón es que he estado de las clases virtuales y no me no me da profe todavía no sabe escribir póngame el uno nomás profe qué weá qué 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 weá profe póngame el uno nomás un un 64 y el eterno hay varios números de distancia yo tengo el 64 64 años están peleando gremlins 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 de la pisa cuando te dejo la cámara me hicieron la vuelta de un veo ayúdame la maticón también del medio en el honor se agarra balazos con la señora que está buena Moisés cada vez que voy a sapear el plasma se están matando de una manera diferente la wea puta he visto harta tele que programa me ha visto oh vi el hoyo vi la película el hoyo se la cuenta como el hoyo ya voy a poner música como el hoyo ahí está la música ¿pusiste alguna wea o no? si se lo estoy poniendo ahora soy incapaz de pillar una wea pero Greville pero Yello muteo el Greville un ratito a lo mejor como el no aprende todavía a mutearse no ahí se muteó el se muteó el son cosas que basan en vivo se va a ver muy lindo esto en Youtube si ya te va a molar le voy a contar de la película el hoyo ahí vemos el trailer en bucle Claudio bueno mira oye se parece a ti el personaje se parece a ti el gore bueno tata usted no cancha nada de esta película ¿no? que guay una película nueva que salió en Netflix pero no de Netflix es de una una productora española ya me suena la película se llama el hoyo en inglés la plataforma la plataforma ya es una digamos una cárcel vertical que no tiene techos tiene al medio de la cárcel tiene un hoyo por eso se llama el hoyo y se ve el piso de arriba o sea se ven los pisos para arriba y se ven los pisos hacia abajo ya la historia de la película trata de que cada no me acuerdo una vez al día y por dos minutos baja una plataforma llena de exquisita comida ya así me invito baja una plataforma con comida y los tipos como están en la cárcel cachan que lo único que pueden comer y se tiran como locos a comer la comida y la plataforma pasa los dos minutos y baja al nivel siguiente o sea tú comes la sobra del tipo que es lo de arriba ah empezó con el sonido no ahora sí ahí sí entonces tú comes la sobra del tipo de arriba y eso es por niveles entonces en un principio de la película no se sabe cuántos niveles tiene es una review sin spoiler pero que la gente la vea y otro día la comentamos más largo ajá o dejo este nado largo exactamente entonces la película se trata de Goreck el protagonista que vemos ahí con el viejo que despiertan creo que como en el nivel cuarenta y tanto ya y por qué están en canes el viejo porque cometió un delito el protagonista Goreck se inscribió voluntariamente a esta a esta cárcel llamada el hoyo y en un principio en un principio no entiende esto de por qué tenemos que comer la sobra el de arriba si podría hacer entonces tú comís lo que alcanzás y la plataforma baja y comís la persona que está abajo o lo que está arriba comís antes que tú tal cosa así cada un mes te cambian de piso random entonces puede estar un día en el cuarenta y siete otro día en el seis y otro día en el ciento cincuenta y tú sabrás que al nivel ciento cincuenta ya comida poco llega entonces no se sabe cuántos niveles tiene hacia abajo la cárcel entonces si despertáis en un nivel ahí abajo cagate o sea es más grande el caballero no me acuerdo lo que sepa pero dice obvio a cada rato pues obvio ahí empezó el tuc tuc ahí a ver mueve el pirulo a ver a ver hábleme hábleme ahí sí ahí sí eso y para no más spoiler está en netflix y en páginas páginas por ahí mira la película en sí es súper entretenida dura como una hora y media y es súper buena pero el final como como el hoyo así 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 el final pero me gustó a mí me está gustando mucho la película la hueá buena la hueá buena seguía seguía avanzada la hueá buena la hueá buena y termina y dije ñeh pero es de ese tipo de películas que tú te da un misterio una gran pregunta y al final te muestro el desenlace y es para eso no es como para verla de nuevo o sea sí si puedes verla de nuevo porque ahí estás dando cuenta de qué cosas pasaron que no cómo es así vais entendiendo más del asunto porque en un principio de la película bueno esto funciona como cárcel tú bien pero tú al principio de la película ves como arriba hay un bueno chef profesional de todo el mundo de toda la raza cocinando los mejores manjares y está así como no es una cárcel parte como cualquiera no es no es una estructura los locos arriba tienen así como un sistema de de unos cocineros que están preparando para allá reclamando platos deliciosos y la plataforma es muy grande entonces tú te da qué onda ahora eso ah eso y otra regla es que si dejáis un pedacito de comida en el piso el calor en tu celda o sube mucho o baja mucho y te da frío y te morí entonces no tenés que comer lo que está en la tabla y esperas que baje exactamente y otro asunto que es muy importante para la trama es que tú a esta cárcel cuando entras o optas por entrar puedes llevar un objeto el que tú quieras y la producción te lo da ya lo que tú quieras un objeto y el protagonista elige el libro Don Quijote ahí nomás el libro lo yo ahí nomás te la dejo para que la vean otro día la comentamos ahí si es que estos likes están buenos lo que pasa es que mira todas estas películas de Netflix de misterio y españolas la que hizo Sandra Bullock por ejemplo la de la esa la de la la colocó esa 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 box no sé cuánto la caja la caja tú esa película la podías ver adelantando podías ver hacer por de síntesis ok porque porque la gracia de la película esa es que te está poniendo nervioso si lo va a lograr no lo va a lograr si lo adelantáis lo logró básicamente no está como el de Netflix es más o menos así mira no no tenéis que verla completita todo lo que pasa en historia así como lineal está bien si el final no mal el final es que la caja mucho pero en completa es buena ahí está se le soltó el pip pip está escupiendo de nuevo a ver a ver a ver ahí sí el de ahí no no lo escucho no lo escucho no lo escucho no lo escucho tiene la interfaz abre la interfaz la que está cagado sí ahí bueno y de eso la película y otra que vi que se llama Midsommar que es así no la ve el hoyo se la recomiendo porque el hoyo se la recomiendo el hoyo se la recomiendo porque es un buen un buen viaje pero hay que ver pura teleserie exactamente la web no termina nunca voy a ver una teleserie todo un día y la web no termina está viendo su cupida de dos semanas bueno esta película Midsommar que tiene a un jugador de Colo-Colo como actor el Gabriel Sazo que igual bueno una mina spoiler se le mueren los papás y la hermana porque se suicidan película de A24 drama es de terror se le mueren los papás y la loca como para volarle para que se olvide lo que le pasa un poco un amigo medio hippie lo invita a un campamento en Europa este campamento se llama Midsommar que es como una secta donde están todos de blanco y es un campamento así súper súper jauja pero mira si te fijas ahí atrás como que tiene algo raro como que son las sectas bien raras lo que pasa es que es como ver la película de Wicker de Wicker del 73 ay cuál es no le cacho que le vaya bien lo que pasa es que Nicolás Cage ahí volvió Nicolás Cage es un de Wicker el hombre del pastizal el hombre de Mimbre la película la película original es antigua y es de Christopher Lee y es terrible buena esta está basada en eso esta es como la huea alguien llega a una especie de isla entre comillas y la isla tiene ahí está Jodorowsky tiene una secta que es la que deja la caga realmente entonces lo que te asusta es el comportamiento de la secta y de las personas que viven en ese lugar bueno esta no sé si querés que te cuente los spoilers bueno esta secta blanca mucha gente muy bonita muy superficial mira si tú veis la película al principio sale como un telar en el telar te cuentan todo lo que va a pasar en la película porque dibujan así como te lo tiran en la cara ay es trailer no sé cuantito punto com ah este no lo puse en bucle que soy bueno ahí está en bucle bueno entonces estos cabros llegan a esta secta y esta secta tiene como forma de vida forma de 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 vivir su vida los ciclos de la naturaleza ah no entonces creo que es de lo de lo de lo hasta los 18 años tenía una etapa hasta los 24 y otra hasta los 36 hasta los 72 en la última etapa en los 72 años los locos se matan los viejos y se tiran de un arroz hoy no si esa escena muy desgraciada tú veis cómo se tiran los viejos ah y lo que lo que hace más llamativo es que esta secta de alguna forma se conecta contigo si tú aceptas entrar en esta secta todos tienen como un bluetooth entre ellos y sienten lo que siente el otro entonces cuando los locos se están matando sienten como se matan cuando los locos están gozando sienten como gozan entre ellos cuando están bailando todas las sectas sienten lo mismo es muy están todos como conectados están muy pillados y de repente de la nada como que la la mina que estaba deprimida empieza a caer súper bien entre la gente y los amigos el Gabriel Faso y los amigos se han desaparecido el negro que en cada escena decía voy a morir voy a morir voy a morir o sea no lo decía pero todos sabíamos que iba a pasar que iba a morir sí como buena película de terror gringo entonces la rubia está con el pololo con los amigos y ahí también entonces tocan las cumbias bailan guaracha es como la secta del Tito Fernández y y eso véanla también está en Amazon Prime creo y verá también por ahí yo le tenía mucha fe porque había escuchado que era bien buena porque era de A24 y y era la película y daba terror de día pero más que terror yo diría que es como una incomodidad visual a pesar de que todo a pesar de que todo está de de día y y los colores son muy bonitos tú sabías en toda la película por los planos que tienes que algo no está bien porque muestran muestran un un prado verde precioso y hay una casa que está como chueca atrás una cabaña que está como chueca unas cosas atrás todo una pirámide que está full ahí pero los pastos como que siempre está como es todo hermoso pero algo no está bien te tiene que te muestra eso acá y juega con el foco en la cámara alto sí sí porque se ven atrás una buena estable una buena mentalmente inestable y otra hueá que vi que también es de A24 con Netflix es una de Adam Sandler pero no es una comedia que raro se llama no me acuerdo en inglés se llama Uncut Gems como gema en bruto yo una película rara muy rara si busquemos lo de inmediato Uncut Gems la película duradora y el va a sentarse una tarde a verla porque no es rica no es cómoda semi adrenalínica no sé bueno Adam Sandler es un judío dueño de una tienda de gemas como la cuestión es de A24 el loco se manda a comprar una gema que es como una piedra con varias piedras preciosas dentro y si tú la observas por dentro se ve el universo se ve unas figuras negras colores raros con unas cosas así se ve una galaxia la vida del ángel exacto acá en esta película participa el cantante de Wicken como famoso y Kaji no sé cómo se llama pero es un jugador del Celtic que es loco está horrible bueno un negro bueno la película parte con el loco llegando a su tienda y básicamente yo la vi en español con mi familia pero en inglés yo cacho que haría mucho mejor porque el loco actúa muy bien porque básicamente son malabares con apuestas el tipo la película parte y empieza en un ritmo y no para y no para y no para y el loco empieza a apostar y empieza a hacer a Karol G a Karol G no bro a KG a Karol Dan le presta la piedra pero le dice déjame tu anillo de los Celtic le presta el anillo de los Celtic va lo empeña recopiera una plata la plata va para allá y no para no para y corre para allá y el loco no le vuelve la piedra es un drama constante de estrés que lo mueve para allá para allá para allá para acá para acá de apuestas de dinero vienen unos judíos que le quieren cobrar le quieren sacar la chucha porque no ha pagado lo que le debe el arno un montón de cosas ahí para allá para acá para acá para acá para acá dos horas de eso el loco tiene una pareja pero no se ha querido separar todavía tiene un amante que trabaja también en la tienda de Gema el loco corre para allá corre para allá tiene problemas con la familia los hijos no lo quieren el logro no le quiere devolver la Gema un montón de cachos para allá cachos para acá va la en la película de Jorge Liss sí pero esta no intenta ser chistosa intenta ser dramática solamente Adam Sandler no pero es que es el asunto Adam Sandler lo querían felicitar lo querían hasta nominar al Oscar por mejor actor porque el tipo de verdad así como que hace mucho vaya para allá como que esta vez le dijeron ya esta vez vaya a trabajar culio y trabajó y la cagó que sí si viene un personaje igual idiota porque un judío con plata medio loco en familia frenético y tira sus chistecitos de vez en cuando no es una película chistosa es Adam Sandler siendo Adam Sandler en un contexto acuático así como es como si las películas son como niños no sé de repente se empezaron a trabajar en Gore así como que se empezaron a morir los amigos así como bueno que hace Adam Sandler en un contexto tan acuático es sorprendente lo que pasa es que el Adam Sandler todas las películas de Adam Sandler son todas iguales malas tienen tienen todo el mismo personaje el mismo amigo la misma mina de sabría el mismo bullying enemigo los cabros chicos que son medio idiotas todas las películas de Adam Sandler son todas las mismas fórmulas son los mismos personajes que simplemente les cambia el nombre o a que se dedican pero son todos iguales entonces ver una película de Adam Sandler donde él actúe de verdad es algo raro y aparte tiene mucha mala cueva mira ahora pensándolo bien es como resumir toda la serie y los 80 en dos horas tú preguntáis cuando chuche repunta el weón es como la serie y los 80 en dos horas drama 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 así y el final el final de esta es lo único bueno el final la hueá buena todos mueren hay Tata se le deje configurar al Tata la interfaz la interfaz ahí sí esta semana vi la guerra de las galaxias la última la última vamos a ver qué comentario tiene y el final es tan malo que como que no es la nueva no mira te cuento el puro epílogo yo me editó los spoilers el epílogo es que la mina va al planeta donde estaba Luke al principio del capítulo 4 y esta mina toma los sables láser los envuelve en un cartucho para el pan y le dice toma métese en la raja y los entierra los entierra en la raja eso te está el director te está tirando en la cara te está diciendo en los hijos que está enterrando a la franquicia sí esta es la última chau cabrón esta es la última chau y sabe que yo la encontré tan aburrida tan fome no tiene final tiene un final no el final que pelean todos contra Thanos que es el mismo final de Endgame algo así llegan abren los portales y aparecen todas las naves por todos los lados algo así pero no hay epílogo no hay final porque entre comillas tiene final pero el epílogo real de cada personaje tú no sabes qué sucede con cada personaje y fueron felices y comieron maicena claro entonces no sé qué crees que te trataron de hacer de verdad no tengo idea como que les quedó tan mal el guión tan aburrido es que lo que pasa es que la anterior había dejado la cagapo que con esa sí mataron la franquicia o sea literalmente la mataron porque el director te lo muestra en pantalla yo no he visto ni las 7 me recomienda que vea estas 3 como de aburrido ¿sabes lo que pasa? el capítulo 7 es decente porque como que te vuelve a poner en la en la mira el el universo de la guerra de la galaxia ya entonces te muestra estos personajes antiguos han solo la princesa leia lo que skywalker chewbacca los droides ay se le apagó el pirulo pura la interfaz tac tac tiro libro tiro libre entre mac bueno ahí sí a todos estos personajes de la guerra de la galaxia sí entonces fue la primera la película del capítulo 7 de JJ Abrams fue decente pero es una copia del capítulo 4 claro sí ya y la siguiente película es la que dejó la cagada y la que se mandó las partes las partes dirigido por Nicolás López sí ahí se fueron dirigido es una película de Nicolás López ¿qué es eso de ese caballero? sacó una nueva película sacó una nueva película que se llama no me acuerdo si hazlo como hombre o yo no soy tu hermano hazlo como hombre primero la sacó en versión mexicana ya no la hizo con actores chilenos pero no sale su nombre no sale su nombre por ningún lado ningún título ni nada pero él la hizo pero lo hizo acá en Chile o lo hizo en sí con los mismos actores clásicos de su no pero se cacha el tiro pero se cacha el tiro que es una película suya porque es lenta es visógena infeliz desgraciada pasa raja lo más seguro hazlo como hombre chile trailer para que la vean ahí para que la vean la gente en la casa para que vean weah aquí se llama cosas de hombre mira advertencia vamos vamos bien advertencia el protagonista de este trailer es un machista homofóbico retrógrado rogamos el creador de esta película es machista advertencia rogamos no repetir su comportamiento en casa no le emiten ah bueno y son nichas de magallanes pues mira no consiguieron ninguna licencia para ninguno no me emiten magallanes Alejandra ya le dice para que vean weah otra vez este guatón no es guatón o el guatón como el guatón el rey de los hueones como el rey de los hueones de nuevo el emperador de los hueones Pablo Zúñiga como Pablo Zúñiga tiene un secreto mmm el papá cuñán porque Evelyn Matei si tiene corte de Evelyn Matei yo creí que era Conan el bárbaro hay otras cosas que quiero recomendar también por favor también son chilenas ¿por qué? ¿chilero? ¿qué? lo que pasa es que hay una página web que se llama OndaMedia.cl y OndaMedia.cl es una página donde hay películas documentales series y cortometrajes chilenos es como el Netflix chileno la interfaz yo la conozco ahí sí OndaMedia y mira hay unas cuestiones bien rancias pero a mí me gustan hay un reportaje un documental de árbitro árbitro abuelito de fútbol de fútbol amateur y no se podían poner de acuerdo con la asociación y pelean con el presidente y venían los jefes de todas las asociaciones de fútbol amateur y está ahí el fútbol amateur ese donde donde es suicidio para arriba vas corriendo el de Alejo Barrio homicidio para arriba exacto y ahí recién cuenta tarjeta naranjada y vi un documental de los ángeles negros puta que son buenos los ángeles negros con Germán de la Fuente todavía no te gustan Gremlin es que Germán de la Fuente le quitó una polola a Gremlin una vez cuando era joven de nuevo huevame por coche de tu madre huevame oye Gremlin a todo esto ¿qué pasó delante? se puso un mute es muy desgraciado este rey bueno eso ya recomiendo esta juega para 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 la viejita que vean la teleserie tic tac que está en youtube es muy buena es del año 96 97 por ahí tvn de culto tvn de culto la está subiendo si está enterita en youtube y es muy buena tiene los efectos especiales que usa el gato bizarro buena la hueá buena buena la hueá eso y que me ha visto he visto ser y está viviendo The Office vi una que se llama The Voice esa es muy buena que es la de los superhéroes que tienen que son juleros los superhéroes juleros The Voice The Voice Amazon Prime yo entre trabajo jugar un rato ¿cachai? salir a comprar pan no hablar con nadie quizás en cuarentena para la otra semana así que júntenlo ¿cuarentena total? no más susto pagamos al paraíso chute es que bueno hay que hacerlo bueno aquí estamos recomendando recomendando todo el día uno mira ahí está The Voice de Amazon Prime se la recomiendo así empieza así empieza es el capítulo uno así empieza hay un grupo de tipos normales que le tiene bronca a la Liga de la Justicia de este universo que son privados entonces son medio transfugos no medio muy transfugos y hacen cosas raras y ellos les tienen bronca son Prime y también pirateable por ahí entretenida son como ¿cuántos capítulos son? no me acuerdo si son 8 o 10 todo es bueno y hasta confirmar la segunda temporada que va a salir prontito ahí está el Superman volando es que mató a Superman ese desgraciado no el Superman es un es Germain de la Fuente así no puedo ¿en qué capítulo va ahí? ¿ya la viste toda? ya finalicé la primera temporada por eso digo que es buena y está confirmada la segunda temporada ya no termina en 40 no no termina y sigue ahí y deja y deja justo metido así como va a saber va a saber más así como oh ya quiero quiero la segunda temporada así como ahora Netflix hace ¿qué hace eso? sí no hasta el final de la primera temporada no es que Netflix te tira 10 capítulos de una hora cada uno en donde 7 son buenos y el último la última media hora hace que te enganchen para quejarte ahí metido y o la serie o la cancelan o vuelve a la segunda temporada desde ahí inventas más weá y la hacen más cuchufleto ahí sale como sale un personaje el ¿cómo se llama? el niño que del séptimo del del sexto sentido ya pero ahora está grande y guatón y tiene un poder que te toca la mano y puede leerte la mente ya se le agarra un pal huevo con ese también de que nadie lo pesca de que un superhéroe venca y el actor el actor curiosamente después de esa película también así como que obtuvo puro papel y penca y no huevo entonces está ahí como guatón está es simpática ¿no? ¿alguien dijo guatón? ¿otro guatón? ah bueno el guatón sexto sentido el guatón yo creí que todavía seguía arrancando los fantasmas pero tiquitaca el torguatón oye Tata ya ya vamos una hora y media grabación ya 29 pero que el Gremlin recomienda algo ¿hay visto algo Gremlin? algo cortito ahí para que ya nos vamos Castelvania otra vez vean otra vez ahí han salido un nuevo capítulo ¿no? sí pero yo lo empecé a volver a verlo de nuevo en español de México ¡híjole madre! es un buen dólar que nos protejan los Bermón y la Virgencita de Guadalupe ¡ay estos humanos hablando en mexicano! gente del chat ¿alguna otra pregunta? ya nos vamos ¡ay son Gremlin! ¿qué más son delante? ¿qué se escucha de fondo? mi espíritu protector ¡ay! están penando están penando están penando de no en la tumba ¡pineteri! que sigan viendo teleseries bueno entonces yo recomiendo The Boys el Jano TikTok y el Gremlin Castelvania Tic Tac y Doom para que te hagan nombre los culiados juega Doom The Boys y Animal Crossing no sé ni de qué se trata Digimon y Castelvania ¡calla! ¡Neo Balanti! Castelvania hay que verla no he visto la última temporada si salieron yo te pongo voy a verme ya voy a la segunda temporada en español latino y ahí me veré la última temporada también en español latino y si no me gusta lo pongo de no ¡en alemán! hice todo este llanto por Nara ya cabrón nos vamos el Tata se le configuró la interfaz ¿de Pia Z a Tita? sí parece que necesito un cable nuevo ¿un cable de interfaz? ¿eso es lo que te guatea? parece que es el cable o la interfaz una de las dos vaya probando Tata mira lo mismo que te sonaba a ti me sonaba a mí con la mesa que yo tengo con la interfaz yo le enchufaba la interfaz al PC y sonaba lo mismo en el Audacity ¡tac! 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 tiro libre ¡tac! espero que sea el cable sí esperemos que sea el cable o si no me tienes que comprar de esta interfaz que tengo yo hace mismo de 3 lucas no gracias no gracias bueno y nos despedimos nos despedimos ¿cuándo lo rolai Tata? hagámoslo por YouTube no sé ¿una vez de la semana o quería hacerlo todos los días? yo no tengo nada que hacer hasta el 14 así que cosa suya no pero yo sí cuando quiera pero uno al fin de semana podría ser uno volviendo el sábado que hay Teletón cuando vaya a partir del borde ¡ah no! ¡cuta! ¡ajá! hagamos video y que lo edite el Edu ¡ajá! ¡eh! ¡mira tú! ¡ay! he hecho algunos pero basándome en el modelo que tenía yo cuando hacía doblaje ¡oh! ¡ya! pero he hecho guiones pero libretos no sé ¡ah! la interfaz el gato se le voy a la interfaz ¡ah! 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 o sea que el gato hace lo que quiere ¿vos hay que el gato es mío? ¡a ña ña! ¡a ña ña! ¡a cuando quiero! ¡chucha! el hombre del gato digo el hombre del saco ¡ya! ¡ah! ese otro anime el hombre ¿cómo se llama? la puta siempre se fue Checho de los Agis por la hueá del gato buen anime el ojo del gato el ojo del gato ese ese good comments ya gente nos despedimos muchas gracias por vernos y escucharnos somos el Checho Don Gato avisar el dueño de todo esto y el Gremlin el conserje favorito a veces gracias y lo van a pedir su full pedido mira y nos vamos a juntar los tres ah para el día así que nos despedimos un gusto para nosotros estar con ustedes hasta la próxima chao nos vemos comenten chao en la calle se tomó hielo Gremlin todo esto quedó grabado ese momento así que lo voy a ver ahora mismo directamente nos vemos chao nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos